Hola, hola. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Cómo andas, Mireia? Muy bien. ¿Cómo, Miguel? Parece que Venezuela anda un poquito mal, ¿no? Por lo que me estás comentando. Estamos hablando por Skype y Venezuela necesita un cambio profundo, ¿no? Es lo que vamos a hablar mañana, ¿no? De lo que está pasando en Venezuela. ¿Perdón? Cuéntame. Digo que Venezuela necesita un cambio y yo creo que eres una persona que llevas mucho tiempo en todo esto, ¿no? ¿Qué me dices de Venezuela? ¿Qué cambio necesita Venezuela? Conciencia. Mira que te está viendo a mucha gente, ¿eh, Mireia? No me puedes fallar ahora, ¿eh? Conciencia. No, bueno, puedo fallar. Creo que eso es lo que tenemos que aprender los venezolanos, que podemos fallar. Pero aún así, aprender a confiar en nosotros mismos. ¿Tú crees que los cambios se producen cuando trabajamos la terapia o trabajamos la conciencia? Sí, para mí, no sé si porque trabajo con esto y he visto los resultados en mí misma y en muchas personas. Creo que es el camino. Es el camino. Lo que está afuera es un espejo de lo que está adentro y cuando expandimos la conciencia, pues nuestra vida cambia. Lo que pasa es que tenemos la ilusión de que el cambio es afuera. Con esto no quiero decir que no hagamos nada o que nos parezca bien lo que está pasando o que nos resignemos, o sea, muy lejos de eso. Es aprovechar todo lo que está pasando. ¿Qué piensas, Mireia, cuando hablamos de la educación en Venezuela? ¿Cuáles son los cambios que necesita Venezuela en la educación? Bueno, no soy experta en educación, no conozco a fondo. Sin embargo, creo que en general la educación está atrasada. O sea, los niños hoy siguen siendo educados como fuimos nosotros que ya era atrasado cuando nosotros no era educados. Yo creo que la educación tiene que ser como explorar. O sea, el docente es un explorador de esa semillita que me llega a ver qué es lo que es, qué es lo que trae para yo abonar, para yo ponerlo en bueno para esa persona y cómo tiene que ser. Y todo parte, Mireia, estudiaste algo, ¿no? Para llegar a donde estás también, ¿no? Yo creo que las personas que estamos dentro de las terapias alternativas hemos explorado mucho nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de exploración has tenido tú? En todo este cambio, en todo este camino, en tanto en Venezuela como terapeuta, y tu experiencia, ¿qué experiencia tienes? Mi exploración tiene muchísimos años. O sea, creo que como en el 83, empecé la exploración hacia adentro. Yo estudié biología y luego hice un doctorado en ecología. Sin embargo, creo que lo que me ha dado más retorno en todo el sentido de las palabras es el buscar hacia adentro. Porque también lo que comentábamos por Skype antes, ¿no? Antes de hacer este directo, que tu conciencia se disparó muchísimo, ¿no? Cuando te metiste en constelaciones familiares, ¿no? Despertaste algo en ti ahí que se te movió conciencia totalmente, ¿no? Yo creo que desde antes venía teniendo expansión de conciencia. Lo que pasa es que yo sí vine como muy dormida. Tanto que todavía hay mucha parte en mí dormida. Sin embargo, con supuesto, mucha conciencia en relación a lo que había antes. Y una palabra para mañana para... O sea, en el 83, empecé con ese espacio. Una palabra para mañana, Mireia. Una palabra que podemos dejar para mañana para despertar un poquito de curiosidad de lo que vamos a hablar mañana. Una palabra o un palabra de aliento para Venezuela. ¿Cuál le darías? Amor, conciencia, responsabilidad. Siento que nos hace falta mucho amor. Siento que... Creemos que no podemos. Creemos que depende de afuera, de que si alguien afuera no me sustenta, yo no puedo. Y eso es un pensamiento errado. Yo sé que no es fácil verlo, que es un pensamiento errado y puedo entender a quien no lo vea porque yo pasé por ahí. Yo pasé que no podía o que... Si dejo este trabajo, me puedo morir de hambre. O si no me dan esto, yo no sobrevivo. Y bueno, eso hay que enfrentarlo y pasar por ese miedo para luego conseguir la verdad. Que es tu poder. O sea, que todo cambie, que nunca te va a faltar nada. O sea, no te puede faltar. Aunque ahorita esté faltando. Falta justamente porque creemos que puede faltar. Y realmente lo que está pasando en Venezuela... Mucha gente que a lo mejor se conecta, que no son de Venezuela, son de México. ¿Tú qué opinas también? Porque se está juntando mucho esa lucha de conciencias, ¿no? De tanto en Venezuela, como en México, como en otros países. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué opino de qué, perdón? De la conciencia que está pasando, ¿no? La gente ahí, pues un poquito tomando conciencia en México. En Venezuela también. Entonces, como que hay un equilibrio entre lo que estamos viviendo en México. Por ejemplo, tú ya sabes que la gente de México está pasando por lo mismo. Y es a nivel mundial, que a nivel mundial sigue pasando. Y yo creo que, bueno, es un despertar, despertar un planetario. Donde lo que estaba oculto no se puede seguir ocultando. Donde aquello que no queríamos ver tiene que ser visto. Y a veces es doloroso y más si yo no lo quiero ver. Entonces, se nos estrella, se nos revienta contra la cara lo que no queremos ver o no queremos afrontar. Siento que estamos madurando. O sea, que veníamos de ser niños y adolescentes. Aquí en Venezuela en particular, pues con una teta petrolera. Que bueno, no los ponía fácil y no nos permitió madurar. Es como la madre protectora. Que no deja que el niño crezca. Y esto, pues estamos madurando. Estamos madurando y soy optimista. O sea, siento que... Que es sí o sí. Entonces lo que puede ser es más lento, más doloroso. O más difícil. O más fácil y más decisión propia. Es un momento donde siento que hace falta mucho, mucho este trabajo de centrarnos. Porque somos entrados. Y eso es lo que pasa, ¿no? Es muy fuerte. Es mucho lo que lleva. Pero entonces es tener el momento de apartarle y mirar lo que se mueve en mí. Sin escucharlo. O sea, está bien lo que estás sintiendo. Si sientes rabia, sientes miedo. Si sientes tristeza. Y eso es lo que estás sintiendo. Y cuando entramos en esta sintonía, podemos entonces ir encontrando más las acciones que podemos hacer en medio de todo esto. Por ahí nos saluda Susi de Coahuila, México. Que también nos comenta que estamos pasando una situación difícil. Un saludo ahí para Susi, que nos está saludando. Nos podéis hacer las preguntas que queráis a ella, Mireia. Solo un ratito, porque mañana vamos a estar conectados con ella. A ver si nos sorprende con esas ideas que tiene de Venezuela. Sí. Cualquier pregunta en la que yo pueda, no porque yo tenga las respuestas, sino mis propias reflexiones o mis propios procesos. Estoy muy bien aquí, que no escapo de él. O sea, no estoy por encima de él. Y aparte también, Mireia, tú tienes un libro, ¿verdad? Que me encantó. Cuando me lo diste, dije yo, uy, muchos cambios tengo que hacer yo en ese libro. Sí, el libro, ¿muchos cambios? Mucho, mucho, porque es con constelaciones familiares, pero de hecho el título del libro quizás no es casualidad. No estábamos en lo que estamos pasando ahora, pero el libro es un camino a la reconciliación. Y la idea es cómo las constelaciones familiares nos pueden llevar a la reconciliación. Pero no porque yo lo decrete, sino porque me amplía la comprensión, me ayuda a entender de dónde viene... Estoy separado o que algo estaba separado de mí, de mi familia o de mi vida actual. Entonces, el objeto que ha tenido muy buena retroalimentación en el libro. Es un libro corto, un libro donde comparto cómo las conocí, un poco de teoría acerca de las constelaciones familiares y casos, casos propios de mi propia experiencia. Y que arranca la redundancia en el trabajo con las constelaciones familiares como camino a la reconciliación. Y aparte, no solo eso, ¿no? Aparte yo sé que... Bueno, nos conocemos... ¿Cuántos años llevamos? Mireia, conociéndonos. Muchos años ya, ¿no? Y muchas experiencias hemos crecido juntos en ese cambio de consciencia. Sí, y muy agradecida, te lo digo, muy agradecida, firme en Ventanas, que para mí no pensé que iba a incursionar nunca. Porque... ¿Tú te acuerdas, Mireia, cuando estábamos conectados, nos habíamos conocido cuando... Estaban las páginas en HTML y tú tenías una página en Geocities, ¿te acuerdas? Y yo te dije, no, Mireia, tú tienes que cambiar esa página de Geocities y sacar otro concepto de ti misma, ¿no? Entonces ahí es cuando... Cuando... Cuando dije yo, no, tú tienes que sacar un libro y tienes que sacar un audiolibro y tienes que sacar 20.000 cosas, ¿no? Muchas cosas que tengo que sacar. Bueno, como... Mira, ahí nos pregunta, ahí nos pregunta Leticia si tu libro se vende en México. Se vende en México, ¿no? En Amazon. En Amazon disponible en forma digital y empresa. No lo puedes comprar por Amazon, no lo puedes dejar por Amazon. Pero yo sé que del libro vas a sacar más cosas, ¿no? Vas a sacar un audiolibro también. Por lo que me... Me dijeron unos pajaritos por ahí. Me dijeron unos pajaritos por ahí. El audiolibro está grabado, pero bueno, lleva un proceso lento de corrección y de mejora. Porque, bueno, es mi primer audiolibro. Ok. Bueno, Mireia, ¿qué me opinas de esa fotografía mía? Que te ve linda. ¿Es guapa la chica o no es guapa? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente de la chica? Que tiene un rato espectacular, Miguel. ¿A que sí, no? Es mi niña interior. Es mi niña interior. Bueno. No quería romper mucho el tiempo a la gente que estéis conectados, pero quería que presentaros. Mañana a las 4 p.m. de España, para ti serían... ¿Venezuela qué hora? ¿Las 10 a.m.? Las 10 a.m. Ajá. Vamos a dejarla descansar a Mireia, que estuvo anoterapia toda la tarde. Y ya sabéis, ahí tienes el libro de intensiva, como los médicos. Sí, y online. Eso, eso es lo mejor, ¿no? Que ahora incluso podemos conectarnos con otras personas en otros países. Y aparte tú también trabajas mucho en la terapia online en personas no solo de Venezuela, ¿no? Trabajando más incluso aquí en Venezuela, porque, bueno, trasladarse, estar en los sitios tampoco es fácil. Y hacia afuera, bueno... Si quieres comentar un poquito qué tipo de personas puedes tratar dentro de tu terapia, o sea, también la gente conocida un poquito. Lo que haces y la gente que no te conoce. Las continuaciones familiares las hago online, o sea, la manera como se fue desarrollando y creo que gracias a ti, Miguel, la primera experiencia y está grabado, está montado en YouTube, la charla. Sí. Las situaciones de pareja, hotelaciones familiares, y es evidente aquí que otras, que era la primera experiencia, para mí era como es impensable. Sin embargo, la manera como yo las hago presencial es exactamente como trabajo online, por la manera como surgió en mí. O sea, me dio trabajar las individuales, entonces, bueno, tengo ya años haciendo las online. Y también complemento el trabajo con lo que yo he llamado la neuroliberación. En la neuroliberación buscamos desbloquear lo que sí tiene que ver con tus propias experiencias de vida, con la constelación buscamos donde estés atado, diga, en función de lo que pasó en tu historia familiar, lo que vivieron en tu antepasada y similitudes, de una historia parecida, donde hubo muchas cosas similares, ¿no? Y eso es lo que está allí para que se nos vuelve a poner y lo que se nos pone es para que veamos lo que no fue visto allí en el pasado y eso es lo que trabajamos con la constelación familiar. Con la neuroliberación, entonces buscamos lo que tenga que ver con tus propias experiencias. O sea, si te maltrataron, abusaron de ti, propias vivencias, cómo pueden haber bloqueos emocionales relacionados con tus propias vivencias. Sin embargo, bueno, en mis sesiones suele combinarse el trabajo. O sea, voy a utilizar o ser canal para, usando todo lo que esté en mi mano o me llegue, para las personas que tengo. Entonces, eso es, pues, personas que tengan problemas de relaciones, enfermedades, situaciones conflictivas, dificultades para el éxito, repeticiones, programas que se repitan, adicciones, problemas con la gordura. Es mucho los temas porque el otro día escuchaba un video de Krishnamurti, de Osho, donde decía una sola, como una sola medicina para muchas enfermedades. Y no es porque la medicina es un, es porque es proceso. Entonces, ese proceso sirve cualquier situación que yo esté viviendo. Entonces, no es que es una pastilla para cada cosa, sino que el proceso que se da de toma de conciencia, pues, es valioso para prácticamente cualquier situación en la que estés atorado, que no fluya la vida. Pero, Mireia, más o menos, ¿cuánto tiempo son las sesiones o cuánto durmas cada sesión? ¿Haces sesiones de dos días, tres días? ¿Hay, por ejemplo, un momento para absorber todos esos cambios, no? Me imagino. Sí, bueno, yo fluyo mucho y le dejo mucho a la persona que me llama en cuanto a su propio crecimiento. O sea, yo soy como un recurso de la persona. O sea, porque de hecho no me puedo definir ni siquiera como terapeuta. O sea, es un recurso para mirar, para, 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 para que, ver lo que no ha visto. Y, pero en general, la sesión en particular puede durar entre una a dos horas con un promedio de hora y media. A veces más, a veces menos, pero el promedio es más o menos hora y media. El número de sesiones también, pues, varía. Hay personas que han estado una sola vez como que tienen para un tiempo. Pero, pero pudiese decir que el promedio entre tres y cinco sesiones, hay personas que, que siguen un proceso de crecimiento y, y bueno, como trabajo, como coach y otras herramientas, pues también les, les puedo ir apoyando con sus propios proyectos o lo que quieran desarrollar. Pero hoy es eso, no es que vas a tener una sesión, de hecho la constelación es una vez. Sin embargo, fluye. O sea, no es que no pueda recurrir a la manera como trabajamos en constelaciones para mostrar. Para que puedas mirar, digamos que, que la constelación se me ha ido convirtiendo como, como, como en, como en una manera de mirar y de ayudar a mostrar. Entonces no se me queda nada más, eh, como que mirar hacia atrás y, y las implicaciones que puedan haber allí. Sino una manera en que la persona empieza a ver, porque es lo que ocurre, o sea, es la misma persona quien ve, quien le llega la información y quien entonces se le abren comprensiones que le permiten esa reconciliación de la que hablé antes. Y en el caso de la neurocielación, es un protocolo que se sigue, eh, basado en el funcionamiento y el avance de las neurociencias. Sin embargo, igual, o sea, si yo estoy haciendo una, una neuroliberación y siento que un movimiento con esa otra manera de mirar va a potenciar el trabajo, pues, por supuesto que no. Entonces, en la pregunta, pues, pudiésemos decir que entre tres y cinco sesiones es el promedio, ¿no? Y alguna, y alguna experiencia o algún recuerdo, ¿no? Diciendo obviamente los nombres de las personas, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias o qué tipo de situaciones has tenido o que te han comentado algunos de tus pacientes? ¿Experiencias en qué sentido? ¿Experiencias después de haber estado contigo en una constelación familiar o dentro de ese equilibrio, ¿no? Que es la neuroliberación. Bueno, tengo de verdad muy buenas, pues, pueden ver en Facebook, perdón, en mi página web hay testimonios escritos de las personas que, bueno, han estado a escribir y compartir qué ha sido para ellas, porque me parece que no es lo mismo que yo lo diga a que lo diga la persona que lo ha vivido. Pero sí, desde que consiguieron trabajo, desde que están en mucha más abundancia, de que han rebajado, que no vienen a la sesión para rebajar, sino que están trabajando otra cosa. De hecho, una chica en algún momento me puso así que debería ofrecer edad para rebajar. Si ven en la página, pues, no van a conseguir que eso es lo que ofrezco, sino que simplemente eso es una consecuencia del trabajo que hacen interiormente, porque ella rebajó mucho luego de algunas sesiones y tengo testimonios de otras personas que han rebajado, igual, pues, que no han venido para rebajar. Tengo testimonios de mejoras de salud, tengo testimonios de muchos. Les invito a entrar en la página y leerlos de las propias personas, porque creo que llega más cuando es dicho por la misma persona que lo que yo les pueda decir aquí, desconectada de lo que ellas están sintiendo o sintiendo. O puede ser que yo, bueno, mi propia interpretación. O sea, esa es tu página, Mireia, la que puso en la pantalla. Gracias, Miguel, gracias por compartir. Y ahí están los testimonios. No todo el mundo escribe el testimonio, por supuesto. Tendría muchísima cantidad de testimonios si todas las personas lo escribieran. Pero bueno, creo que son suficientes. O sea, que hay bastante como para que veas diferentes experiencias post el trabajo. Entonces, de esta experiencia. Mira, hasta queda bonito, fíjate, el color rojo, el nombre de tu página, la foto de la niña y tú la pantalla. O sea, que... Sí, con el sentido. Es el sentido de la niña, ¿no?, que está feliz. Ahí te pusimos, Susi, el nombre de la página. ¿Sí? Está la página, está el Facebook, está... Por allí, pues, pueden... Explorar más. Está el YouTube. En YouTube también hay alguna información. No tanta como Miguel quisiera. Bueno, son conceptos que te sorprendimos, Mireia, ¿no? El concepto tuyo, el concepto mío. Y al final nos unimos, ¿no? Lo siento porque sí se ha ido vaciliando muchas personas a la página y yo no he montado más cosas, ¿no? Pero es que me quedo como que no sé qué compartir. Entonces, cuando me preguntan... Y por eso, pues, si tienen preguntas para mañana que crean que en mí pueda haber alguna respuesta porque no tengo todas las respuestas, por supuesto, es mi perspectiva, lo que pueda yo compartirles desde mi visión, pues, serían bien recibidas, ¿no? Porque es un poco lo que me pasa cuando me empiezan a preguntar, como que me doy cuenta, guau, cuántas cosas puedo decir, pero cuando digo voy a grabar un video, yo creo que les voy a decir. Exacto, porque a veces, como los terapeutas que estamos así un poquito, ¿no? Aprendiendo todos de todos, a veces tenemos miedo a sacar las sombras, ¿no? ¿A veces todos tenemos sombras, a descubrir las sombras, ¿no? A descubrir aquello que... Y yo creo que todos tenemos sombras. Claro. Sombras y oscuridades, ¿no? Mientras hay sufrimiento porque eso hay. O sea, que entonces tenemos que sacar ese sufrimiento hacia la luz, ¿no? Para conocer la escuridad, o cómo? A ver. O sea, la sombra es una ilusión, pero hay que verla. Ok. A ver si... Y eso es lo que se hace y surge en el trabajo. Ajá. Ajá. El trabajo de todos, cada uno de nosotros. Lo que se nos está mostrando con lo que estábamos hablando en Venezuela, en México, en otras partes, donde estamos hablando hasta de gestiones atómicas, de bombas atómicas. O sea... Ajá. Al final de cuentas, necesitamos ese cambio, ¿no? Ese cambio de... Sí, lo que pasa es que... Bueno, María, no te como más tiempo, yo sé que andás súper ocupada. Sí. Te he cogido un ratito ahí... No vamos a dejar que hablar mañana. Exacto, pues, si no, entonces hay que ir hablando horas y horas y después, mañana... Sí. Mañana a ver qué le comentamos. Si tienen alguna inquietud o en relación a las mismas constelaciones, me voy a decir eso, que será como una conversación espontánea. Exacto. Bueno, Mireia, gracias por estar aquí. Como siempre, es un gusto el poder conectarse a través de Internet con personas de Venezuela, de Ecuador, de muchos lugares, ¿no? Que al final de cuentas, yo creo que el fin de esta página es esa, ¿no? El despertar consciencias y darse cuenta que en Internet también se puede trabajar de una manera más fluida y a la vez de intentando complementar, ¿no?, toda esa sabiduría que comprende el escuchar al otro y comprender al otro, ¿no? Que ese es uno de los cambios que necesita Venezuela y en muchos países, ¿no? ¿No sé qué decir algo más, Mireia? Eso, el respetarnos a nosotros, respetarnos. Bueno, darles las gracias, darte las gracias a ti y las gracias a las personas que se conectaron y que escucharon. Porque... O sea, eso le da sentido a lo que yo hago. Si no hay nadie que me escuche, nadie que reciba... Yo lo comentaba en las emisiones en directo, ¿no? Que estaba probando diferentes formas de transmitir, ¿no? Porque al final de cuentas, pues hay muchas maneras de transmitir el mensaje. Hay diferentes mensajeros. El mensaje puede ser el mismo, ¿no? Pero a veces hay que escuchar más el mensaje que el mensajero, ¿no? O a veces... Pero eso, escuchen más el mensaje que el mensajero, porque el mensajero puede estar mucho en esa sombra. Exacto, pues yo te lo decía. Pues yo te lo decía. Enviar un mensaje porque me cae mal o porque... Y quizás el mensaje es mal. Exacto. O porque no está bonito, porque está feo, porque tiene un error, entonces... Me pierdo la sustancia por el detalle, ¿no? Por la forma. Exacto. Por meterlo en el contenido. Creo que es el nombre del libro. Creo que hay que decir... Un camino a la reconciliación. Ahí nos dice que ya está. Nos lo escribimos ahí, Mireia, en el chat. Le contestas. Un camino... Sí, hacia la reconciliación. Sí, que está en Amazon. Un camino a la reconciliación. Más allá de las constelaciones familiares. Ah, lo puse mal. Espero que lo puse mal eso. Ya de tantas veces que lo leí, Mireia, en el e-book que me bajé de Amazon, cuando lo había sacado para la primera vez que lo sacaste en Amazon. Y me dijiste, Mireia, yo ya escribí el libro y creo que le he hecho un pazo. ¿Cuántas ediciones llevas ya? Creo que dos, ¿no? Llevas dos ediciones. ¿Y lo vas a sacar físico? ¿Lo tienes físico ya, no? Está en físico. En Venezuela para las comunidades, aquí en Venezuela está en físico, porque eso, para nosotros aquí en Venezuela, pues en Amazon es complicado. Entonces aquí en Venezuela, el que lo quiera en físico, pues me debe contactar con mi correo. En librerías todavía no sé exactamente por qué está en manos del distribuidor. Me dijo que ya estaba en librerías, que estoy esperando la lista de librerías en la que ya está. Pero obviamente también le ha costado por lo que estamos viviendo aquí. O sea, salir con su camioncito y con el libro a distribuirlo con el riesgo de que algo le pase. O sea, ha hecho lenta la distribución. Pero está en físico aquí en Venezuela, sí. Bueno, vamos a poner entonces en la página donde pueden ver tu libro. O sea, me estaba fijando ahora en Amazon, que lo tienes en Kindle y lo tienes en Paperback. O sea, Paperback es como libro. Sí. Entonces vamos a ponerle el de Kindle, ¿te parece, Mireia? Sí. Ahí lo prefieren más impreso, al gusto. Aquí en Venezuela, si estás solo impreso. Ahí ya lo pusimos para aquellos que, bueno, pues tienen ese regalo de Mireia ahí. Y bueno, mañana hablamos un poquito más sobre el libro, ¿no, Mireia? O tocamos otro tema que muchos de los que estéis conectados ahora también, pues va a quedar la grabación hecha en Facebook. Y la gente que tenga alguna pregunta, Mireia, pues también nos ayudáis a que el evento de mañana, que será a las, si no me confundo, a las 4 p.m. de España, 10 a.m. de Venezuela, de México, no sé qué hora será. Más o menos es unas 7 horas más que España, ¿no? Serían como a las 11 a.m. de México, si no me confundo, ¿no? Ok. ¿Estás pensando, Mireia? No, no, estaba bien. Gracias, allí y en la diferencia horaria y que esperemos y confiemos que haya conexión. Ok. Le damos un poco todo de luz a Venezuela, que es lo que hace falta. Sí, he tenido esa como que sí, cuando atiendo, ¿verdad? Hay conexión, o sea, fluido. ¿Qué hora es? Ahorita, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, Mireia? Aquí está 5 y media, 5 y media. No sé dónde, Juli, en qué lado está. Juli, ¿en qué lado estás? No sé, estás en Venezuela, en México, si nos quieres contar por el chat. Aquí en España son las 11 de la noche, 11 y media. Mireia, pues tiene 6 horas menos. Sí. Es lo bueno, es lo rico que es conectarse a trabajar en internet, ¿no, Mireia? Aparte de hacer los eventos presenciales, ¿no? Que tú también los haces. Mira, Juli está en Texas. Nos comenta que está en Texas. Un saludo a Texas. Bueno. Mañana nos vemos, Mireia. Ok. Le damos un poquito de luz a tu conexión. Pues ya te vamos a dar oscura ya. Porque ya se está haciendo de noche ahí en Venezuela, ¿no? Aquí en España ya se hace de noche. Y ahí en Venezuela ya está casi llegando, ¿no? A que si te vaya la luz. O si no te corta la luz. En Venezuela. Mira, Jacqueline es de Honduras, o sea, no de Honduras. Bueno, Mireia, nos vemos, nos escuchamos mañana. Gracias, Miguel. Gracias y gracias a vosotros. Venga, un saludo. Chao, chao. Chao.